Venga, a lo que vamos. El once de Lobo Carrasco, a ver qué nos espera. Leo Messi, chopo. Leo Messi, Leo Messi. 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 Pues me parece que solo me falta uno. Leo Messi. De entrenador pondría a alguien simpático. Pondría a Leo Messi y a Leo Messi. Los dos compartiendo ahí, Ivank y yo. Qué grande Lobo de Brad. Pero bueno, gente, de verdad que espero que les haya gustado. Ya sé que este es un video que está algo fuera del ordinario, por así decirlo. Mucho más corto. Pero bueno, como ya viene Navidad, pues quería hacer uno así, nada más para intentar reírnos un poco y para pasar un buen rato. Yo sé que también mi edición no es la mejor, se corta la música un poco y así. Pero la verdad lo entiendo, pero de verdad que lo intenté hacer lo mejor posible. Así que nada. Muchas gracias por estar aquí un día más. De verdad que les deseo una feliz Navidad a todos. Que pasen un momento muy feliz con sus seres queridos, con su familia. Y que se formen muchas memorias alegres de esas que se quedan para toda la vida. Que al final, pues, de eso se trata. Así que nada, gente. Muchas gracias por estarme acompañando desde el primer día. Les mando un gran abrazo, de verdad un gran saludo. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. Y feliz Navidad. Y feliz Navidad.